Que tenía hace varios días, pero que no se los había mostrado Y tiene que ver con esto, queridos amigos Esto lo tenía hace varios días y no Lo había mostrado, pero voy a aprovechar hoy para mostrarlo Esto que ven aquí, van a ver como un soldado ruso Después de ser perseguido por un dron FPV ucraniano Pues derriba el dron con el casco Pero no fue que tomó el casco en la mano Y le dio al dron con el casco No, 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 le dio con la cabeza O sea, al casco, evidentemente, ¿no? Su casco protector Y con ese casco, golpeó al dron Y el dron explotó Y el señor se sapó Aquí está el soldado ruso, esto lo tenía hace varios días No me había dado tiempo a mostrárselos, pero decidí traérselos hoy Aquí está el soldado ruso, vamos a verlo Y ahí está el dron persiguiéndolo Miren ahí la posición, se pone básicamente como en posición de combate Como si fuera a boxear o a luchar Ahí está, ¿sí? Este es el soldado ruso Y este es con su casco Aquí viene el dron Y miren esto, queridos amigos Todos pensarán, bueno, el dron Bueno, yo viendo eso, la primera vez que lo vi Dije, bueno, el soldado ruso murió en eso, ¿no? No murió amigos Miren el soldado ruso como sigue Sin ningún problema Y ocupa la posición Me quedo de verdad Sin palabras Vamos a verlo de nuevo Aquí está el soldado ruso Vamos a dejar el dron El dron se acerca O sea, el soldado ruso se posiciona Y con la cabeza, amigos Con el casco Destruye al dron Esto es de verdad Esto no es una película de Hollywood Esto es de verdad Esto es la vida real Esto pasó en realidad ¿Sí? Ahí lo pueden ver Y el soldado sigue Tranquilo Hacia su posición Impresionante No sé ustedes qué creen al respecto Pero impresionante Sé que lo habían visto ya Yo lo puse en mi canal de Telegram Los que tienen acceso El canal de Telegram Y por último Vamos a ver Este otro dron Que viene persiguiendo Un soldado ruso Y cual si fuera Un bate de béisbol Los que siguen al béisbol ¿Sí? Aquí pueden ver Miren Con la culata de la ametralladora Destruyó el dron Miren esto El dron lo persigue Soldado ruso Cual si fuera un swing A la hora de golpear Una pelota en béisbol Ahí está El soldado ruso Pues Salvando su vida Destruyendo el dron Y salvando su vida Vale